Ya estamos de regreso y bueno, el instructor de Zumba y cantante italiano Raph M.C. se presentó bailando su último sencillo libre con las chicas de Addiction Fitness. Veamos aquí la rutina perfecta que hicieron pues al ritmo de su canción para quemar esas calorías. ¿Qué tal amigos? Estamos desde la ciudad de La Puente, California, desde Zumba Addiction Fitness presentando el nuevo material libre de nuestro amigo Raph M.C. desde Italia. ¿Estás listo Rafa? Gracias, estoy súper listo. Gracias Telemundo por la oportunidad de traer de Italia por el mundo mi nuevo tema que se llama ¡Libre! Muy bien, bueno, pues los dejamos con nuestro baile desde aquí, desde el fitness, así que a disfrutar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!